¡Hola chamakiras y chamakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Yo hoy les hablo desde Londres La verdad ha sido muy unexpected este viaje Sobre todo teniendo en cuenta Uy, qué pelo Sobre todo teniendo en cuenta que habíamos ido a Madrid la semana pasada literalmente La verdad es que nuestra idea no era Volver a viajar tan temprano Pero pasó algo súper random Se fue a trabajar y con la misma Cuando llega me llama y dice Nada, que me he equivocado, tengo una semana de vacaciones Y yo, perdón, y no te habías enterado Que tenías vacaciones Y de coña me dijo, ok, nos vamos por ahí Y yo obviamente le seguí la coña Y le dije, claro, de una Y de repente me veo buscando billetes Para venir a Inglaterra Ahora mismo son las 3 de la tarde Así que todavía tenemos tiempo De ir mirando cosas Pero el planning es hoy dar un paseo Aquí en Londres, mañana también Y pasado, que es viernes Nos vamos a Nottingham Que es donde vive Erilu Y así la vemos un par de días Antes de irme Porque creo que hasta verano No nos vamos a volver a ver Entonces ya que estaba aquí Pillé también billetes para ir a verla La verdad es que estoy un poco demacrada El vuelo era a las 7 de la mañana Nos despertamos como a las 5 menos 10 Dormí 4 horas Tengo la cabeza que me va a explotar Te lo juro Espero que se me pase Y estoy súper emocionada Porque el primer destino Al que vamos ahora mismo Es a la nueva cafetería de Hello Kitty Que han abierto aquí en Londres Que es como una cafetería pop-up Por así decirlo Porque solo va a estar hasta el 14 de abril Si no me equivoco Entonces Cuando me dijo eso Que tenía vacaciones El primer destino que me vino a la mente Fue Londres Por la cafetería No te voy a mentir Pillamos un hotel que está Bastante céntrico Está pegado al Hyde Park Y para las dos noches Que vamos a estar aquí Yo creo que está súper bien Este es el outfit del día de hoy Un ejercicito rosa Porque claro Como vamos a la Kitty Café Quería ir un poco temática También me traje esta bufanda Y como hace un pelín de frío Por encima Me voy a poner Este chubasquero Que también me abriga un poquito Saca la botella Que nos vamos a emborrachar Y el bolso Y me voy Rollo turista Vale Donde es la cafetería De Hello Kitty Además de que sea la cafetería Hay como No sé cómo No es un museo Una exposición Donde hay un montón de cosas Cute Y yo obviamente No me lo podía saltar Y es que Es todo increíble Yo vi esto por internet Y es que Estoy flipando De que hayamos llegado a tiempo Llevamos caminando Una hora para llegar aquí Y estoy flipando Y estoy flipando Ahora I need to go Because I'm missing the night And I know what I need So baby let me soak in the lights Got a look in my eye Take me back to the old me I wanna be free I just wanna be me Pues nada, no pudimos ir a la cafetería de la Hello Kitty Porque dijeron que la cola era muy larga Y que para cuando entrásemos nosotros ya sería la hora de cerrar Y lo estoy viendo desde aquí fuera Ay, miren Y mira que vinimos corriendo, o sea, les digo Llevamos hace como una hora que ya estábamos caminando para acá Pero bueno, a ver si mañana venimos o algo Si nos cuadra, si no, tampoco pasa nada He ido a... He ido a la exposición y hemos ido a la exposición Y eso también me ha hecho feliz Así que nada, mañana si sobra un ratito venimos Porque claro, si las colas son tan largas Tampoco es para estar aquí todo el día Pero bueno, miren esa plaza que monara He encontrado este sitio que vine cuando vine con Erika Que hacen como la tartita esta de aquí Que no sé si es japonesa, creo que sí Y la he conseguido Es una de las cosas más ricas que he comido Más me vale porque cuesta 6 euros Es que es súper suave Vamos a probarlo ¡Buenos días! Con mi super grano Y este que también ha aparecido Ese ruido escaso en la ducha Vale, pues nada, ya es al día siguiente Después de haber ido Casi haber ido al Kitty Café Miren que día se va más bonita Después de eso fuimos directos a buscar Un sitio donde comer Porque pues llevábamos sin comer bastante Fuimos a un sitio de comida china No estuvo mal, pero tampoco fue Para tanto, nos costó para los Dos, treinta y dos libras Y encima solo aceptaban en efectivo Pero bueno, yo ya había ido preparada Porque de la última vez que vine También había ido y quería ir a comer Porque es en toda Chinatown O sea, no hay ningún sitio en Chinatown Que puedas pagar con tarjeta Entonces antes de ir Dije, mira, hay que sacar dinero y tal Entonces la comimos rapidito Para que no se nos llegara muy tarde Y volvimos al hotel Una vez llegamos al hotel Nos duchamos, nos acostamos Empezamos a ver la Isla de las Tentaciones Le fui a dar las buenas noches a mi novio Y en lo que me giro para acostarme Eso de ahí es la alarma de incendio Empezó a sonar Salgo por la puerta Enseguida que estoy saliendo También sale la chica de adelante Y le digo, mira, la piel también está sonando Y dice, sí Y de repente veo a todo el mundo Bajando súper rápido Por las escaleras de emergencia Y nada Yo con mi pijama de la Hello Kitty Salí corriendo La verdad es que la gente estaba súper tranquila Yo estaba más, what the fuck Pero nada, después de unos 10 minutitos Nos dejaron volver a subir Y en plan después de revisar todo Y dijeron que capaz había saltado Porque alguien fumó en la habitación Yo solo sé que me cagué un poco La verdad Ahora mismo son las 9 menos 5 Más o menos Y vamos a bajar a desayunar No sé muy bien cómo será En internet no había muchas fotos Y después de eso Emprender la aventura Vamos a ir pues a los sitios turísticos Ya que Casu no ha estado nunca aquí Al London Eye, al Big Bang And all that stuff Si sobra tiempo Iremos al Kitty Café Again A ver si es posible Y si no Pues me iré de aquí Sin el Kitty Café Ya hemos salido del hotel Ahora pues eso Empezamos con el paseo Vamos a cruzar por un parque Que hay justo por aquí Delante del hotel Y nada Hoy creo que hace menos frío que ayer O capaz estamos mejor abrigados que ayer Ahora es que hay sol Ayer como llegamos más tarde No había sol El desayuno No estuvo mal No había mucha variedad Pero por lo menos había El chocolate caliente que yo quería Aquí estamos con el Big Bang Aquí súper turista La verdad es que no hay tanta gente Cuando vine con Erika Había muchísimas De hecho estuvimos intentando hacer fotos Del otro lado de la calle Justo antes de llegar para acá Porque pensaba que aquí iba a estar petado Y no podríamos tener una foto decente Hay un montón de Hay un montón de sitios para que te pongas Y si te pones como así Jugando con el ángulo No aparece casi nadie Ahora pues vamos a ir allí Que es donde está el London Eye Ya veremos si nos subimos o no Guauita londinense Pues gente No hemos podido subir al London Eye Porque está de mantenimiento Y no se puede entrar Qué pena Pero volveremos Tenemos pensado volver Sobre todo para ir a lo de Harry Potter que hay Lo de la Warner y tal Al Castillo de los Guardias Al Castillo de los Guardias Ir a lo de Harry Potter Y irnos Porque lo de Harry Potter es súper caro Cada entrada cuesta como ciento y pico euros Ay gente Qué ilusión Me acaban de reconocer aquí Una chica súper maja Y venía con su novio Me saludó Porque estábamos los dos mirando una ardilla Y justo al lado de la ardilla Estaban ellos dos y me dice Nicole Y yo como que me asusté Porque no me esperaba para nada Escuchar mi nombre aquí en Londres Me saludó Y dijo que le encantaban mis vídeos y tal Así que le mando Un súper saludo desde aquí Y que me has hecho el día nena Ya hemos llegado a la cafetería Bueno, al sitio donde está la cafetería A ver qué tal está esto Miren, esto es lo que hemos pedido Me pedí un café latte Un batido de fresa con plátano Que no sé yo si tiene plátano Pero bueno, es de My Melody Luego un falafel Dijeron que era Que venía envuelto En el pan Bien súper bonito Y también Esta taza Que me pareció preciosa Que me costó 10 libras Y en total Todo esto fueron 23 libras Que creo que está súper bien de precio Teniendo en cuenta que Esto me lo podría haber ahorrado Pero está súper Miren, no hemos podido resistirnos Este cacho de tarta Tiene una pinta La verdad es que todo súper bueno El café riquísimo El batido también súper rico Lo que más nos ha gustado Ha sido el cacho de tarta Que pillamos de último Como súper dulce Pero no embosta En plan, podías seguir comiendo Y no te daba como Ah, que comiendo mucho dulce Era como brownie con galletas Con caramelo Caramelo Chocolate blanco Estoy súper contenta de haber venido Qué pena Que ya no voy a venir más Hemos venido ahora Al museo británico Que pues no había venido De la otra vez Que estuve en Londres Y nada A ver qué tal Devuélvanos el otro Bueno, ya estamos de vuelta En el hotel Son las 6 y 20 Aquí es que la vida es muy rara Ahora ya es de noche Estamos en el hotel Cenando Y dentro de un ratito Nos iremos a dormir No hemos comido fuera Porque el sitio Donde yo quería comer Se tenía que comer de pie Y digo, buah Me duelen demasiado los pies Como para encima Estar comiendo de pie Entonces vinimos al hotel Lo pedimos por Uber Eats Y aquí estamos comiendo Esto es un ramen De curry Y que huele espectacular Nada, los dos hemos pillado lo mismo A ver qué tal Está bastante bueno, la verdad Sabe bastante a curry Oh, con guiosas y todo Y también nos pillamos esto Que son tiritas de pollo Salsa teriyaki Buenos días, gente Se ha acabado Londres Son las 9 y 10 de la mañana Estamos recogiendo ya todo para irnos Vamos a desayunar Y ya luego a la estación de guagua Para coger la guagua a Nottingham Y Londres se despide de nosotros Súper triste Miren Ayer ha sido un día precioso Y hoy ya está todo nublado Como de costumbre Pero bueno Qué guay que ayer estuviese así de bonito Así el paseo que vimos por el parque Fue precioso Las fotos Donde el Big Ben Todo Ha estado guay Es un hotel bastante sencillito Pero para el precio que nos costó Está súper bien Ahora vamos al capítulo 2 de Inglaterra Ya estamos en la guagua Ahora hasta 4 horas Hasta llegar ¡Buenos días! Sé que tengo mitad de pelo peinado Y la otra mitad no Pero es que justo fue una por el desayuno Y pues me pilló así El desayuno más unhealthy de la historia Hemos pedido el desayuno este El McDonald's Yo nunca lo había probado Pero bueno Me recuerda al del Starbucks Que hay un panecito Que es así Tal que así Huevo y bacon Luego esto no tengo ni puñetera idea de lo que es ¿Qué es esto? Es como de papa Ah, de papa Y el café Y el café Bueno, no sé si se me escucha Pero hemos venido a una hamburguesería Que a Erika le encanta Y toda la vez que he venido Siempre decimos de venir aquí Y al final nunca vinimos Así que Esta es la primera vez Está petado Pero petado Y nada A ver qué tal Estamos en el aeropuerto El vuelo es a las 3 y 50 Que se da 4 de la tarde Ahora mismo son como las 2 y media Estuvimos toda la mañana pues charlando con Erika Jugando a juegos de mesa Una mañanita chill Como para despedirnos Que ahora Hasta verano No nos vamos a volver a ver Nos hemos pedido Mi ice latte con caramelo y vainilla Y antes de venir Pasamos por el pesco Que es un súper que hay aquí Y pillamos bocadillito Para comer un poquito más low cost Y nada Haciendo tiempo para volver ya Que se nos ha acabado el chollo Y me da mucha pena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!